La paz de tu sonrisa Mis sueños realizan Y te beso feliz La paz de tu sonrisa Mis sueños realizan Y te beso feliz En la ansia más loca Me cierras tu boca Millones de estrellas Que dicen mi amor La vida es eso Yo vivo por eso Por lo que me das Me das La paz de tu sonrisa Mis sueños realizan Y te beso feliz La paz de tu sonrisa Mis sueños realizan Y te beso feliz La belleza Mi amor me das Todo eso es lo que tú Mi amor me das Todo eso es lo que tú Mi amor me das La paz de tu sonrisa Mis sueños realizan Mis sueños realizan Y te beso feliz La paz de tu sonrisa Mi sueño Mi sueño realizan Mi sueño realizan Y te beso feliz Y contigo en tus brazos Sentamos abrazos, me entrego gozando tu amor, mi amor Y pierdo el juicio, es el paraíso, es lo que tú me das, me das Todo eso es lo que tú, mi amor, me das Todo eso es lo que tú, mi amor, me das Todo eso es lo que tú, mi amor, me das Todo eso, todo eso, todo eso es lo que tú, mi amor, me das Todo eso, todo eso, todo eso es lo que tú, mi amor, me das